¿Qué es la que hay? Corillo, continuando este trend de empezar los vlogs tarde en la noche. Hoy no son las medianoche, es como las 8 de la noche, pero quiero que vean lo que yo estuve haciendo todo el día. Estuve todo el día para hacer esto. Este es el cuarto de aquí, Vero va a tener su estudio. Su estudio de baile, de pole dancing. Mira esto, qué bichote se ve. Estuve múltiples horas para poner esas tablitas, digo, con la ayuda de Vero, por supuesto, estoy bien pompeado. Pero, hay algo más chévere a punto de acontecer, eso es trépate aquí stand-up comedy, estoy bien pompeado stand-up comedy, o algo así. Ok, hoy yo guíe, le di pon aquí a John Pulser, alias Motete. Mira, ahí está mi viejo. Sí, sí, parqueate aquí. Y de Electro saluda. Boom, papi, andamos con Chente, con Motete, y con Chentón. Mira, mira, estamos aquí en el Camerino de Tres Patacistán, don Gómez, y miren, miren a quién les traje. Esto no se promovió, porque esto va a ser una aparición breve, 3 a 5 minutos. Mira, 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 ahí está normal, bienvenido al mundo de Giovanni. Y yo, yo, Giovanni Vásquez, número 1. Ahí está. También tengo aquí un comediante especial, ¿verdad? Vicentito Hidrach. Yerel está por ahí para que conozcan, porque esto toda la semana son los comediantes que quieren participar. Se varían, varían. Yerel. Vicentito Hidrach no se ha presentado y él cree que va a ver el show desde aquí backstage, no va a ver un bicho, pero está aquí. Onyx, Eugenia, ¿verdad, Eugenia? George, motherfucking blaja, John Purcell, alias Motete. ¿Te molesta que te diga más así? Motete. Motete, porque siempre hay que galear con el nene. Omar, Omar Cruz, Oski Morales. ¿Cómo es que esto se llama, caballero? Caballero, Idleback. Idleback, ¿qué? Los Vázquez son unos hijos de puta. Joe, Joe, Giovanni. Eric. Oye, felicidades. Felicidades recién casados. A mí que no se va a ir, es mi esposa, chorro de cabrón. Pero no mire mucho, que aquí están los ligones y los faltadores de respeto a Choreto. Ay, mira, y Rose. Rose, la única chica que se está presentando ahí en el stand-up comedy. Triunfo. ¿Vamos grabando? Guau, guau, guau. En vivo, en vivo, en vivo en este segmento favorito del programa de Chente Hydra, Mazacote Life. Tenemos Aidelectro. Eso es así. Aidelectro, señáralo. Ahí lo tenemos. Boom, Aidelectrox. Bienvenido a nuestro programa, de verdad que es un placer tenerte con nosotros. Eres un productor mundial, eres una persona famosa y eres Vázquez. Como muchos artistas, Niego Flow, Giovanni Vázquez. Cuéntanos. ¿Qué tú crees de eso? Es un honor cargar con ese apellido, ¿entiendes? Nosotros que llevamos el Vázquez lo llevamos con mucho orgullo, ¿entiendes? Con mucho orgullo. Dicen que el gesto más humilde que hizo Jesucristo fue ponerse de apellido Cristo en vez de Vázquez. Ahí está. Seguimos, seguimos. Esta, esta, ¿sabes? Wow. Tú sabes lo bueno de esta entrevista, que esta entrevista es bien práctica. Tú en este lado, cerquitita de Aidelectro, al otro lado del fucking cuarto. Ok, próxima pregunta. Esta es la última. Bueno, claro que si eso es para evitar muchas cosas, nosotros somos figuras públicas y él es muy importante, él es un ícono puertorriqueño muy, pero que muy importante. En esta pregunta siguiente es, ¿eres productor manejador de qué artista actualmente? Bueno, ahí lo tienes, productor manejador de qué artista. Bueno, tengo una lista grande, ¿entiendes? Tengo, encabezando la lista, está Chentidrash. Lo sigue... Mira, empezó a aplaudir Giovanni. Ajá, ¿quién más? Lo sigue Giovanni Vázquez. Lo sigue John Motete Pulser. ¿Sabes qué? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Yo hoy, Motete, no duerme de la emoción. Y Giovanni Vázquez, menos. Bueno, ok, pues ese es el fin de este programa porque tenemos que calentar, tenemos que ponernos ready, pero ¿cómo te despides de los televidentes? Bueno, hasta aquí, gracias y continuamos, Mazagote Life, el programa de Chente de Cemento, Giovanni te arrasa. Seguimos rompiendo. Ah, oye, vamos al ensayo que tenemos en el stand-up comedy aquí, en donde ojalá speak easy. Easy, mira, ahí tus redes abajo están. Las redes sociales, Twitter, JV, underscore el original, Snapchat, JV, el original, y Instagram, Giovanni, underscore el original, yeah. ¡Fue-fe! 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 Mucho éxito, bótate y pásala bien, lo más importante. Un fuerte aplauso para Luis Fonsi. Luis Fonsi, ahí. ¡Dile a mí, dile a mí! automóenlaews Preciosa fea que voy dentro, voy dentro de mi corazón y mientras más pase el tiempo en ti se mueve el camino. Porque ahora es que comprendo, porque ahora es que comprendo que al que pase lo que pase yo será puertorriqueno Yo seré un puertorriqueño Porque no quiero la sangre por su herencia de mis padres Y con orgullo repito todos Yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Yo, yo, Giovanni Que Dari Yankee, Dari Yankee Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, me dejó un millonario de buena canción Mi hija, Dari Yankee, Dari Yankee Giovanni Iwasque Pan tocado, pan blandito, pan con mantequilla, rey Pan con mantequillo, mayonesa Eso es Giovanni Gente, y de nuestro Giovanni Iwasque Gracias, buenas noches por la presentación Rompiendo, rompiendo Sonido de ver Perfecto Show, brutal Hoy casi no bebí porque tengo que guiar Porque Vero no vino Yo sí, yo sí bebí John Pulser alias Motete Entonces, antes de dar este vlog por terminado Les voy a enseñar Miren esto, corillo Miren este espacio Este piso lo terminé de poner hoy Por eso es que he estado vlogging ¿Sabes? No vlogué Han pasado dos días de trepas aquí Y no os lo había dado nada Y es porque en verdad está súper envuelto Viste, Vero le puse unas lucecitas aquí Pero miren el piso lo bichote Quedó, puñeta Así que ese es el final de este vlog Les quiero recordar que ya mismo empieza la gira El Radical a Fuego Tour Voy a estar en Florida En Florida no me tengo como 6 o 7 shows Pensilvania Hazleton, Allentown Filadelfia Voy a estar en En New Jersey En Vineland En Nueva York En la ciudad de Nueva York Quedan bien pocas taquillas Voy a estar en Nueva York En Buffalo También voy a estar en Nueva York Voy a estar en Chicago En Cleveland En Texas En Texas tengo como 4 o 5 shows Eh Ay, puñeta Espero que no se me esté quedando nada De lo que está disponible ahora mismo Anyway Esa es la que hay Abajo están los enlaces Para boletos e información De localidad Fecha Horario Etcétera, etcétera Nos vemos en el Radical a Fuego Tour Suave corillo Hey